Señorita Leticia, voy a ponerle su benedicis. ¿Cuánto le gusta, criaturas desplorables? Es un pésimo acto. Valor, bondad, felicidad, imaginación, entusiasmo, manualidades y feángel adversidad. En mi capacidad de guardia, señora Green, sugiero a usted que proteja a la familia con cascos de seguridad en casos de bombas inesperadas. Mire, la señora Doherty y yo los usamos en casa. No creo que caigan bombas en esta parte del país, señor Doherty. Estamos en medio de la nada. En eso está trágicamente equivocada. Imagina esto. Un planeador enemigo. Con una bomba enemiga. O con un piloto enemigo. Con un fuerte resfriado. Va a sentir en piquetote. Como a nosotros. Estornuda otra vez. Luego, una segunda vez. De nuevo, continúa. Estornuda otra vez. Observen con mucha atención ahora. Le da la granja con rojo con su enorme nariz roja y... No está viéndose como... No te está grabando. Mánica. Está atrás de ti. Exactamente atrás de ti. Este me dijiste aquí. Ahí quédate. Yo no dije que ahí te quedaras. Aquí se está muy molido. Aquí exactamente me dijiste nada. Aquí para arriba. ¿Ah, sí? ¿Aquí? Te quedo con más para allá. ¿Ah, sí? O que se pasa de este lado. De este lado. Lo que veas que se vea bien. Ahí se vea bien. Ah, a ver. Así como de que le vas a piquetir. Bye.